Para Barranca Bermeja hablar del microfútbol interbarrios porque también hubo fiesta, hubo goles y hubo espectáculo. El barrio Las Playas se quedó con el título de este bonito certamen. En la polideportiva del barrio Santa Isabel hubo buen nivel y fiesta en la disputa por el título del torneo interbarrios de microfútbol Copa ESA Barranca Bermeja 100 años. Edición especial del centenario de la bella hija del sol que dejó el quinteto del barrio Las Playas como campeón tras vencer cuatro tantos por uno al barrio Campohermoso. Creo que lo veníamos desde hace rato con los compañeros analizando, entonces era un objetivo y un buen rival. Sabíamos que también enfrentamos un buen rival. Gracias, hoy por hoy sacamos esto adelante y pudimos quedar campeón nuevamente. El goleador del certamen fue Jair Mena del barrio Gaitán. La valla menos vencida fue para el barrio Arenal. Mientras que el campeón recibió cuatro millones de pesos en efectivo más el trofeo de la ESA y Veolia, patrocinadores de la fiesta del microfútbol barranqueño.